Pueden ya estar de nuevo en el once y Franco Bertera puede contar... ¡Se viene Scurcio! ¡Entra Loyola! ¡Tiene el primero Herrera! ¡Se la encontró! ¡Lo tapa Herrera! ¡Se la encontró Herrera! Y le tapó el primero a Loyola que aparecía sola, solísima. Para empujar la pelota tuvo otra vez el primero Scurcio. Que llega a poco, pero llega con más profundidad, lo decíamos. Atacaba bien por la izquierda con más jugadoras. ¡Jugando Gimnasia! ¡Se mueve otra vez la pelota! ¡Gol de Maturano! ¡Gol de Gimnasia! A los nueve minutos no la atrapó Latancio. Y Maturano hizo un lindo gol de número tres. Nueve minutos, excursionista cero. ¡Gimnasia uno! Lo que le faltaba a Maturano para cerrar esta temporada. Una de las mejores laterales por izquierda que tiene nuestro fútbol argentino. Sin lugar a dudas, cada partido avanza y se anima un poco más. Cada vez más, con más intensidad y más profundo. Y con más gente. Ahí va Lugo para esquivar. ¡Gol de Gimnasia! De número diez de Lali Esquivel. Llegaba con muchísima gente. Tiene una menos Scurcio. Lo aprovecha Gimnasia de Grima La Plata que ahora se pone en dos. Y excursionista cero. Bueno, el abrazo con Juana Vilos. Y el golazo de la número diez. Había que dársela más a ella. Sí, la calidad en la definición. La que le había faltado a Gimnasia durante prácticamente todo el partido. Apareció perfecto tras el pase de Camila Lugo. Que le dijo, toma, hacelo Lali. Abrió el pie. Golazo. Nada por hacer para Latancio. Ahora sí. Y el que votó la gente en las redes sociales de Deporte B. Balú ahora con la pelota. TV. La mete TV. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! La metió Paulina Tevez. No, perdono. La número veintitrés. Saludito a la cámara. Para cuarenta y un minutos. Excursionista cero. Gimnasia tres. Segunda asistencia de Lugo en el partido. A remarcar muy bueno lo de la número catorce. Que se hizo solita del espacio. Se la tocó. Como antes al Alia Esquivel. Ahora a Paulina Tevez. Que no dudó. Abrió el pie. Miró el arco. Presenta a la jugadora con mayor potencia y calidad del partido. Estamos con Agustina Matorano. Bueno, fuiste elegida la figura infinia. Primero te voy a preguntar por el gol. No, sí. Primero, muchas gracias. Muy contenta. Es mi primer gol en primera edición con Gimnasia. La verdad que lo vengo buscando ese montonazo. Pero bueno, no se me daba. Así que muy contenta. Fuiste la única futbolista de Gimnasia que fue titular en todos los partidos. ¿Qué balance podés hacer vos de tu presente? Bueno, obvio que contenta por haber podido rendir todo el torneo. Sé que tengo compañeras que han subido de reserva y que pelean muy bien el puesto. Pero bueno, creo que es un trabajo en equipo. Si bien estuve todo el torneo, creo que todas las jugadoras podríamos haber jugado todos los partidos. ¿Fue un partido complicado este para ustedes? Sí, sabíamos que Scurcio se jugaba la clasificación en primera. Sabíamos que iban a salir con todo. Pero bueno, pudimos mantener la calma, hacer el juego que siempre buscamos. Y por suerte encontramos los lugares para meter los gols. Tu momento, saludos. A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia que siempre me acompaña. Y toda la gente de Gimnasia. Muchas gracias.